...nuevos gabinetes que se arman con ministros y con otros referentes de áreas importantes para definir nuevas políticas. Con esta información llega Pablo Gerardi. Exacto, le damos la bienvenida. Hola, Pablo. Hola, amigos, Gise, Julián, bienvenidos también a ustedes. Gracias. Me alegro. Gracias. Bueno, el Gobierno Nacional ya busca encauzar al país en la pospandemia. Por dos razones. Una, porque deberá tomar decisiones ya en una salida ordenada para recuperar la economía, independientemente de que los casos todavía no dan tregua. Pero segundo, porque dio el paso más importante en el acuerdo de la deuda externa y eso más las políticas tomadas para tratar de contener el efecto en la economía real del país propio por el impacto de la cuarentena, han envalentonado al Gobierno a tomar una nueva dinámica. En realidad son cinco grupos de ministros que se reunirán una vez por semana con la coordinación del jefe de gabinete a propósito. Acá seguramente está la impronta de Alberto Fernández rememorando los mejores tiempos de su jefatura de gabinete cuando lo fue del expresidente Néstor Kirchner. Tenía una tarea muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, la primera que comenzó a funcionar en el día de hoy. Allí cinco ministros, el jefe de gabinete, por supuesto, y su segunda, que es Cecilia Todesca, más el presidente del Banco Central. Aquí el ministro de Relaciones Exteriores, que va seguramente a llevar una importante impronta en la gestión, en la búsqueda de mercados y equilibrio de la balanza comercial. Esto que parece muy técnico, la Argentina necesita venderle al mundo, conseguir más dólares por esas ventas que las que gasta en comprarle al mundo. Esto es fundamental para poder cumplir con la deuda y recuperar al país. La gran apuesta está en las exportaciones de Argentina. Por eso, este ministerio va a ser clave para la recuperación del país en el corto, mediano y largo plazo. Este es uno de los cinco grupos de este gabinete temático en los que se han organizado. Como vemos, hay diferentes ministros o ministerios que van participando en cada uno de ellos. Promoción Federal. Este se reunirá mañana en la mañana. Allí tenemos a seis ministros que tendrán una perspectiva ya más federal o más hacia las provincias y los municipios buscando lograr mayor conectividad, no solamente en cuanto a tráfico de datos en estos tiempos muy útiles de la tarea virtual y desde casa, sino también en, por ejemplo, la red de caminos y la red ferroviaria. Promesa histórica en la Argentina, si las hay. Vamos a otro de los gabinetes temáticos que estarán debutando con mayor formalidad, independientemente de que lo venían haciendo. El gabinete económico, por supuesto, es el que más entrenamiento tiene, con una fuerte impronta del ministro Culfas, con los instrumentos hacia las pequeñas y medianas empresas, los créditos, los subsidios a los empleos para salir de la crisis. Esto dio una buena señal. Sin duda, aquí el peso específico del ministro Guzmán, después del arreglo de la deuda, que vuelve triunfante, va a ser clave y la búsqueda de mercados en el mundo. Otro de los ministerios o de los grupos de ministerios de este gabinete temático, el de ciudadanía, con mayor acceso a los servicios básicos, seguridad ciudadana y derechos humanos y políticas de género. Aquí una impronta más blanda, seguramente, sin la urgencia de la coyuntura, pero seguramente muy atento a que la política, la política pública, en definitiva, llegue a cada uno de los 44 millones de argentinos. Y por último, un ministerio que tiene que ver con el hábitat y el desarrollo urbano, en donde depositarán gran parte de los instrumentos de inversión pública a nivel interno. El gobierno, aquellos que van a ir a obra pública y a vivienda, que son con los primeros que ha debutado el gobierno para tratar de salir de la crisis lo antes posible, con el mayor instrumento o casi único que tiene hoy por hoy, que es la inversión pública en la Argentina. Hasta aquí, lo formal, lo que ha planteado el gobierno. Vale también alguna aclaración. El presidente Alberto Fernández tenía un protagonismo muy grande en este último tiempo. De alguna manera, está repartiendo un poco la exposición y la tarea hacia un creciente Santiago Cafiero, a un protagonista mayor en la política, que veremos cómo le va en su función bien ejecutiva a cargo de estos ministerios. Así que lo veremos debutar en esta semana y a ver cómo se desarrollan en los próximos meses. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Veremos a ver cómo funcionan los gabinetes. Con que cumplan algunas de estas cosas que se proponen, ya va a ser un avance. Así que esperemos que salga de esa manera, de forma funcional. El buen funcionamiento de ellos significa, no sé, la prosperidad y el avance para todos los argentinos. Así que eso es lo que uno espera, por supuesto. Gracias, Pablo. Que pasen buena noche. Hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana.